Esta imagen parece sacada del juego de encontrar los errores. Una cebra sobre la nieve es completamente inusual, pero esto es el zoológico de Varsovia. Y aquí, este invierno está siendo especialmente duro. Las temperaturas inferiores a 20 grados bajo cero obligan a los trabajadores del zoológico a esforzarse para proteger a los animales. Unos 4.000 ejemplares viven aquí y muchos proceden de climas tropicales, por lo que hay que arroparlos y mantenerlos acubiertos con calor artificial. Pero esto puede ser también un problema añadido al frío porque los animales se aburren encerrados y a veces hasta sufren de ansiedad. El director del zoológico de Varsovia explica que varias veces al día tienen que organizar diversiones para los animales y alimentarlos frecuentemente para que tengan actividad. Algunos de ellos los dejan salir a dar paseos cuando hace sol y la temperatura sube hasta menos 10 grados. Pero hay otros, como las quirafas o los antílopes, que no pueden salir al exterior porque correrían el riesgo de resbalarse con la nieve y producirse alguna lesión. Los más afortunados se han terminado acostumbrando al frío de Polonia y a veces no necesitan de los cuidadores del zoológico para buscar calor o entretenimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!